Aquí mi nombre está malísimo, les cuento, había hecho un en vivo pero se estaba cortando y este es un festival búlgaro, en realidad búlgaro con turcos porque vienen de todo, de todos lados y pues es un festival como una feria donde hacen comidas turcas con búlgaras que vienen por acá también ahí ya tiene el pozo que también tiene ahí una sección donde vienen sus cositas, adornitos bueno, más que todo maquillaje medio ¡Wala! ¡Hasta! Es un festival búlgaro con turcas más acero, adornitos ¡Es lo que granada, es lo que estáando! ¡Gracias! ¡Hasta! Llevar a este, el capítulo, el torrido, cerca de la mañana, hoy día. ¡Hasta! 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 ! ¡Hasta! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Me ha gustado estar aquí? ¿Te vamos a cantar? ¿Te vamos a cantar? ¿De acuerdo? Una de mis amigas para todos. ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aops! ¡Vamos a ver! ¡Nos,능 a ElesX! ¿Qué pasa? 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 Bueno, ya te voy a grabar porque es mi mujer y te quedas en el otro lado ¿Cómo hablo? Ahora con la cámara ¿Qué chiquit? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video como vieron al inicio ayer fui a un festival aquí en Turquía, en mi ciudad más que todo en mi ciudad es un festival casi de mucha gente búlgara en este mes de septiembre hay muchos festivales en muchas ciudades de Turquía y en mi ciudad, pues como son más búlgaros pues es el festival más de gente búlgara tanto concierto, música ropa cositas para la casa de verdad que estaba muy muy bonito la tía y mi esposo estaba ya vendiendo sus cositas su maquillaje, ropa de todo, me compré como tres cositas la pasé súper bien, hice un envío para que ustedes vieran de noche porque ya prácticamente ayer se finalizaba esta feria pero el envío salió fatal la señal horrible se veía borroso es más, ni siquiera a mí me gusta ver el envío porque no se ve tan bonito y trataba de grabar para que ustedes vean como que dice en vivo y en directo para disfrutarlo juntos pero salió fatal y pues yo me compré esto de acá es como ay, como se le dice dios mío no rubor, iluminación para el rostro ah, ya me acordé me compré también este labial que es este líquido que la tía me dijo este te queda súper súper bien y también me compré este perfume muy rico por cierto, ya me lo he puesto como dos o tres veces delicioso me compré solamente estas cositas esto ella lo trae de Bulgaria y mire me encantó esto de acá lo estoy usando ahora y al menos está muy muy bien la labial que estoy usando ahorita este me costó 85 liras no está tan caro me parece perfecto y miren no se sale para nada está súper súper bueno y el perfume hoy riquísimo me encantó no sé si la tía tendrá más cositas si tiene cositas se los voy a poner en en la tienda de 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 instagram donde yo vendo productos turcos si ustedes desean adquirirlo pues lo pueden hacer más que todo el labial a mí me encantó porque hay muchos labiales que duren no esos labiales que comes algo y se te salen no esto están buenas iluminador si me costó 55 liras no les voy a mentir miren aquí está 55 liras me puse un poquito aquí no sé si se ve acá acá no mucho se ve pero acá si me puse y si se ve se ve bien al menos me gusta miren es rosadito con blanquito así que eso estaba la tienda de mi esposo ropa también estaba vendiendo pero como fuimos también con amigos de mi esposo pues nos comenzamos a distraer a tomar a comer y ya no mire la ropa solamente mire colonia labial y la iluminación pero de ahí ya no pude mirar más cosas cantan la música búlgara es como que la música latina es que cuando sientes el sonidito no sé cómo se llama ese instrumento es como que oh quieres bailar me encantó había mucha gente como les dije era el último día ya la tía no tenía casi nada para vender si yo hubiera sabido que ella estaba ahí pucha yo hubiera ido de temprano a comprarle mi esposo tampoco sabía nos avisaron a última hora así que pues ni modo cuando fui ya no habían tantas cosas tenía ropa cartera zapatos pero ya lo que habían quedado eran cosas que a mí no me gustaban y de ahí pues fuimos a caminar con mi esposo un poco les hice la en vivo pero fatal chicas fatal y el concierto pues súper súper bueno estoy contenta ya mi esposo está aquí en Turquía hace 5 días vino el jueves en la mañana y pues no sabe lo que me trajo le voy a decir acaba de llegar mi esposo son las 11 de la mañana del día jueves y pues después de 12 horas de vuelo ha venido a Turquía y 2 horas a Bursa en total 15 horas voy a esperarlo abajo lo que mi esposo me trajo a Estados Unidos él ya me lo había mostrado por vídeo y por foto yo quería negro porque no tengo casaca negra pero no había color negro había rosadito naranja verde y marrón tampoco salía acabado chicas y pues elegí un color que me gusta y pues ya te lo muestro es este esta casaca es larguita miren el color como un color ladrillo no es anaranjado anaranjado sino como un color ladrillo es de esta marca Michael Kors la verdad yo de marca chicas no sé ni papá pero mi esposo me dijo que esto era bueno bueno o sea es de buena calidad de buena calidad bueno es de marca y miren así que me las voy a probar y es talla M miren por aquí está la talla no aquí por aquí está la talla si miren talla M miren no puedo decir nada miren me quedan súper súper bien diabrica chicas así que estoy contenta por lo que mi esposo me regaló me quedan muy muy bien me gusta yo de marcas te perdí en el espacio yo solamente compro a lo que me gusta que lo veo que está de buena calidad lo compro, pero de marcas yo no sé mucho de eso pero mi amiga es así sabe, así que yo le pregunté a ella oye, esta marca es buena como te gusta este modelo, está bonito y me dijo, a ver, creo que es la marca ah, muy bien, esta que te compré esta es de muy buena calidad saben que siempre leo sus comentarios todo lo que ustedes me escriben en cada video y en el en vivo una persona me escribió y me dijo, tu esposo no te va a dar la mano tú siempre estás atrás de él es deplorable si eso es cierto y pues las que vieron el envío completo, al inicio no se ve pero casi al medio del video, pues si estaba atrás porque mi esposo me estaba agarrando la mano pero es que había mucha gente y no podemos estar juntos pero no voy a mostrar eso a ustedes miren, me está agarrando la mano porque eso no viene al caso y la persona que me escribió eso y le respondí y le dije, bueno es deplorable que no veas bien porque no es así si es cierto que cuando he visto aquí que cuando las personas tanto esposos caminan juntos no se agarran mucho de la mano los jóvenes sí pero mayormente veo los hombres adelante y las mujeres atrás eso sí lo he visto aquí antes mi esposo hacía eso al inicio de la relación pero yo yo fui que le dije no, esto no es así y por igual cuando vas al mercado siempre el esposo adelante y la mujer atrás eso es aquí normal para mí no lo es y eso les cuento porque aquí se ve mucho pero pues yo como latina le dije a mi esposo que eso no se ve bien que si caminas caminas junto con tu esposa solo no como que la mujer atrás le digo ¿qué es eso? una señora le respondió y le dijo sí yo he visto que le agarró la mano en el en vivo si no la has visto pues no sé pero sí sí se ve sí se ve que me están agarrando la mano pero como les digo no voy a estar pues no están chicas me agarró la mano mi esposo no lo voy a hacer uno por ser youtuber siempre está expuesta que todo lo más mínimo veis si tengo un boquito aquí si no me puse acá en la vial si tengo aquí un granito si tengo cana la gente siempre chicas y esto para las nuevas youtubers que recién están empezando siempre siempre va a haber algo que van a ver y van a decir ay esto esto ay el otro eso es así en esa plataforma al inicio te va a chocar pero después todo como que uff te da a valer si me despido de este vlog no me quiero hacer tan largo tampoco porque no me gustan a mí los videos largos no te los videos cortitos sensatos y ahí quedó cuídense les mando un fuerte abrazo de la distancia nos vemos en un próximo vlog es más el miércoles son los miércoles de confesiones ya saben así que si alguno de ustedes quiere contarme alguna confesión pues aquí les voy a dejar mi correo mi número de teléfono mi whatsapp para que me cuenten no para otra cosa por favor y también les voy a dejar el instagram así que bueno ahí nos vemos bye